Y vamos con temas del municipio de Romita, mire, le platico que el presidente municipal, Osvaldo Ponce Granados, reiteró su interés de incorporar a Romita al grupo de ciudades turísticas del estado, esto para buscar proyección en el ámbito internacional, por supuesto, dijo en entrevista que el municipio tiene mucho que ofrecer en historia, zonas de esparcimiento, haciendas, eventos patronales y también gastronomía, a las personas que les gusta viajar por diversas partes del mundo, además de que Romita, dijo, está prácticamente integrado al corredor industrial del estado, todo esto, dijo, nos lleva a seguir insistiendo en que el municipio se ha contemplado en los proyectos de tipo turístico, que se contemplan precisamente desde el gobierno federal y estatal, vamos a escuchar al alcalde de Romita. Sí, el consejo de turismo para mí es muy importante en mi ciudad, ya que somos parte de, muy cercana al corredor industrial, aún no nos hacen parte de, pero una de mis intenciones es que Romita sea un municipio agroindustrial, y que la gente conozca que nuestro municipio a la vez tan cerca de todo y alejado, verdad, que nos dejan, pero pues que tenemos también muchas cosas que ofrecerles a las personas, sobre todo en gastronomía, en tradiciones, fiestas patronales, etcétera, etcétera, pues estamos ya capacitando a un grupo de jóvenes para que cuando vengan personas de otros lados, pues los orienten y les den la ruta de las haciendas, los lleven al santuario de Nuestra Virgen de Guadalupe, y empiezan a presumir lo que tenemos en Romita, que honestamente esperemos que estas próximas fiestas que vienen en diciembre, pues sean de lo mejor ya pasando todas estas pandemias que, híjole, no han pasado, pero pues seguimos por ahí todavía batallando. Miren, recordó el presidente municipal Osvaldo Ponce que hace unos días creó el Consejo Turístico ahí en el municipio, el cual fungirá como órgano de consulta, asesoría, gestoría y también apoyo técnico en materia turística en el municipio, con la intención de planear y profesionalizar las actividades turísticas que ahí se habrán de desarrollar, además de contribuir al desarrollo y aprovechamiento sustentable de los recursos turísticos del municipio, promover y fomentar las actividades de turismo en sus diversas modalidades, y también propiciar, fortalecer mecanismos para la participación del sector privado. Una buena chamba que se está haciendo por parte del alcalde allá en el municipio de Romita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!